Bienvenidos a otro video tutorial de VideoTutorials Android. En este video vamos a continuar explicando lo que es el FileLock. En video tutoriales anteriores estuvimos enseñándoos que era el Atomic File. El Atomic File, si queríamos hacer transacciones atómicas hacia un fichero, el Atomic File nos servía justo para esto, estaba a partir de la API 17. Con el FileLock lo que vamos a conseguir es, además de tener junto con el Atomic File transacciones atómicas, nos va a permitir que el acceso a ese fichero sea univocamente solamente por una aplicación. Esto junto con el Atomic File lo que vamos a obtener es que el acceso a un fichero va a ser prácticamente univoco. Sí que es verdad que el FileChannel es simplemente para el acceso entre diferentes apps. Y si lo que queremos es hacer y controlar el acceso dentro de una misma app, lo que tenemos que hacer es a través de un bloque Synchronize, que lo veremos más adelante. ¿Cómo se protege un Channel de un fichero en Android? Pues se hace a través de la clase de FileChannel. Como veis yo tengo aquí un FileInputString que me he generado a través de un Atomic File, donde le he generado a través de un OpenRead y me devuelve un FileInputString. FileInputString, que es una clase genérica de Android y que seguramente conoceréis, no es de Android, sino que es de Java directamente, podemos extraer el Channel. ¿De acuerdo? Si extraemos el Channel, estamos cogiendo el ByteArrayString, el ByteString, el string propio, y lo que vamos a proteger y bloquear, poner un cerrojo, es justo a este string. Es decir, nadie en este string de datos que acceda al fichero va a poder acceder y escribir a ese fichero. Como veis, cuando yo cojo el Channel, lo que hago es un TryLock. Fijaros que yo al Channel directamente le podría hacer un Lock, que esto básicamente sea un Lock exclusivo, y de forma que yo hago un Lock y el fichero se queda bloqueado para escritura, de tal forma que nadie podría escribir. Es un Lock exclusivo para todo el fichero. Si lo que queremos es hacer un Lock que sea compartido con otras apps, o que parte del fichero es lo que no sea compartido, imaginaos que lo que quiero son los 10 primeros Byte, porque en los 10 primeros Byte estoy metiendo información muy relevante, pero me da igual que el resto del fichero se corrompa, o la información no se escriba, o accedan los dos a la vez, o demás. Pues lo que haría sería un Lock, ¿vale? Y desde el 0 al 10 Byte, o en este caso como tengo abajo, LockManValue, y si lo quiero compartir, hacer un True. ¿Vale? Que no quiero todo el fichero, que sería lo mismo que hacer un Lock al uso, pues podría poner los 10 primeros Byte. Yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí es un TryLock. La diferencia entre un Lock y un TryLock es que con el TryLock, lo que nos devuelve puede ser nulo o no nulo. Sin embargo, con el Lock, básicamente, si no consigue conseguir el cerrojo, el Lock, lo que nos devuelve es una excepción. En este caso, no nos devuelve una excepción, sino que nos devolverá el objeto nulo. Habría que comprobar si el fichero es nulo, o sea, si el objeto, perdón, es nulo, y comprobar si además, yo estoy comprobando aquí, si además es válido. Una vez que el fichero no es nulo, ¿vale? Procedemos a empezar a leer. Sabemos que nadie va a poder estar leyendo con este fichero, ¿vale? Empezamos a leer todas, todas las líneas y ya no hemos conseguido el buffer del fichero. A partir de aquí ya hemos obtenido el channel, ¿no? Hemos obtenido lo que es el stream. Nadie va a tener el stream hacia ese fichero. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es a nivel de sistema de ficheros. O sea, lo que hace es poner un byte en el que este fichero lo tengo yo y nadie más lo va a poder usar, ¿vale? Lo hace a nivel de sistema de ficheros del propio Android, del propio Unix. Una vez que le terminamos de leer, ¿vale? Liberamos el log, hacemos un release y en este momento otros threads, otras aplicaciones pueden hacer ese fichero para leer o para escribir para cuando consigan el log. De esta forma, securizamos el acceso entre diferentes apps a un fichero. ¿Qué ocurre si lo que quisiéramos es, además de securizarlo esto entre apps, lo quisiéramos securizar dentro de los mismos threads dentro de una app? Pues básicamente, si solamente queremos securizarlo dentro de una app, no nos haría falta un file log ni un file channel, ¿vale? Porque simplemente con un bloque synchronized, ¿vale? Un bloque synchronized, sería suficiente para que cuando un thread entre aquí, pille el cerrojo de la propia clase o del propio objeto, ¿vale? Y solamente pueda hacer aquí a la vez un mismo thread. No necesitaríamos un file log, ¿vale? No necesitaríamos bloquear con el channel porque esto es a nivel de diferentes apps, ¿vale? Si lo que queréis es bloquear y sincronizar, ¿vale? O atomizar o securizar un bloque de código del acceso, lo que securizamos es en la lectura de ese fichero. Nada más, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo más sobre Android. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta. Si os gusta el canal, suscribíos a él para recibir todas las novedades. Y nos vemos en el próximo videotutorial. Un saludo. Hasta el próximo videotutorial. ¡Gracias!